Dímelo, let's go, ey Somos la nueva de medaglio, traemos el flow y el vocablo Pon atención a los que hablo, canta a un cristiano y huye el diablo De esquina a esquina, llevando palabras por las canchas y los establos Medellín es la tierra de Cristo, Medellín es la tierra de Pablo Venimos con espíritu guerrero, del King of Kings somos los caballeros listos King and Queens caminando el mundo entero, llevando el mensaje verdadero, Cristo Sangre azul, let's go, no es rey Artur Ando vestidos reales, hay hielo en mi cabeza, tanto que parezco unicru Mi Jesús, me coronao y no te hablo de flu Así estoy agripado, sigo coronao, marco 38, Jordan en los bulls No te quedes el rey, tú no eres Vicente, la cuenta corriente no es que un descendiente La única corona que tiene esta gente es porque de niño no cuidaron sus dientes Estoy coronao como Michael Ferber, niño prodigio, hombre con la 10 Willy es el team, me siempre seje, yo le hebreo el trono en Philly en Mbappé Tenemos la misión, la visión, ando con el que es un sana paralítico Mítico en un estado patético, llamo y me dijo hijo tú eres único Duerando mares enfermo del alma, hoy cambia la historia, hoy suena a sanar Ese limpio no grita que por favor paren, voy con un ejército y alma letal Suena, raparapapapam, por todo me da yo repartiendo el pan Aquí no le vamos a bajar, así ya no estemos la misión debe continuar Cambiando la historia en la casa, dime que pasa La nueva viene a cambiar, lo que el enemigo puso ya no sirve Vinimos a evangelizar, suena Venimos con espíritu guerrero, del King of Kings somos los caballeros Listos, King of Kings caminando el mundo entero Llevando el mensaje verdadero, Cristo Activados los paisitas, preparados porque la mía ya está lista Que el enemigo aquí no insista, en medallas nos llaman los rompepistas Siempre que hablo lo hago es sincero, estamos al cien aunque fuimos un cero Frontear no quiero, pero entiendan que Dios es primero Estamos en clase, comienza el desfase, pondrá el case, es la nueva fase Estamos freñados y hoy nace, traemos las dos y sin pase Esa es el negocio Ese es el negocio Pon atención a los que hablo, canto cristiano y huye el diablo De esquina a esquina, llevando palabras por las canchas y los establos Medellín en la tierra de Cristo, Medellín en la tierra de Pablo Venimos con espíritu guerrero, del King of Kings somos los caballeros Listos, King of Kings caminando el mundo entero Llevando el mensaje verdadero, Cristo Estamos activos y propositivos, dándole toda la gloria al King Tenemos la unción que bajo del cielo, somos la nueva de Medellín Mi nombre cambió, me llamo Janine y soy heredero del Rey Jesús es el único que tiene poder, por eso en su manto yo estoy ok Ahora en Cristo comparto riqueza y tengo un lugar en su mesa Fuego heredero en la misma realeza, pecar ya no me interesa Mano yo lo tengo todo, que no te caiga de sorpresa Jesús me levantó del lodo, me cambió los modos y me dio fortaleza En Medellín se está levantando una generación Unida por Jesucristo y no por emociones Aquí no hay competencia Estos son, la nueva de Medellín Jotas, Yannick Luen De Caminos, Vera Arisa Esteban Tape y este servidor D1 Siente el ritmo D1 D1 D1